Nos quedó pendiente Señorita Este es el momento Apoya lo que dice Natalia Valdebenito ¿Qué pasa? ¿Que si la apoyó? La apoyan en el sentido de que le pareció Ella le pareció que era machista Lo que estaba diciendo Julio César Rodríguez Ah, era machista Sí, claro, a mí también me pareció machista Pero ella tira la talla y dice Uy, pensé que te lo había hecho el guatón Salina Claro Bueno, la mujer sabe, estuvo ahí, trabajó ahí también ¿Y lo que te hace específicamente con guatón Salina? ¿Hay alguna mala onda o algo así? Es que, ¿sabes qué? Para mí es como, mira, yo hay gente que Para mí Salina, el Pedro, Sergio también Hasta cierto punto que le tengo cariño Porque lo conozco de antes Y Fabricio me parece que eso es gente De repente muy mal educada en el trato Eso me parece a mí Más educada en el trato Cuando yo trabajaba y creo que no me pasó a mí solamente Lo vi con otras personas Y que no eran parte del elenco Sino que la gente que trabaja con uno, técnico Gente de maquillaje, de vestuario O sea, con hombres y mujeres indiferencia No sé si era particularmente Pero sí con las mujeres Pero las mujeres salen volando Sí, las mujeres salen volando Pero ese es otro tema Que tiene que ver a nivel de guión Que en el fondo es cuáles son las ideas Que se apoyan más o menos Ahora, a mí me parece que el trato desubicado Era generalizado Era particular con las mujeres ¿Me explico? Sí, 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 sí Pero hermosa No, pero son dos cosas súper distintas Una cosa es el trato La forma y la otra Mucho más, a mi juicio Mucho más importante El contenido de fondo Que en eso, o sea, no creo que sean Solo ellos Los grupos que se portan como club de todo Y en la tele Está lleno de club de todo Y las mujeres tenemos que En la vida está lleno de club de todo Y estamos en un país donde las mujeres ganan menos Por el mismo puesto de trabajo Exacto, exacto Estamos en un país donde la ley de aborto no existe Y no tiene que ver con el concepto de moral Sino que tiene que ver con una cosa ética Que tú no puedes permitir que haya una cantidad de población Independiente si son mujeres o hombres Que se vean sometidos a hacerse un aborto En la clandestinidad, por ejemplo Exacto, claro Si fueran hombres, ya estarían legalizados Bueno, pero sí solo Ahora, eso es Espérate, lo del maltrato Más que eso, me... Claro, a mí me interesa ver lo del maltrato Porque yo tenía la impresión de que era más bien Ese maltrato con cierto grupo de la población Mujeres y homosexuales Particularmente Ah, por parte del club Por parte de los chiquillos del club Cosa que no tiene nada que ver con que yo puedo respetarlo Y encuentro que son talentosos Claro Son un montón de cosas Pero yo he conversado con Pedro Que es el que más conozco, por ejemplo Sobre eso A mí me parece que ellos sí son machistas Sí Y no sé si tú lo viviste y por eso saliste O por otra razón Sí, o sea, sí lo vivimos Yo me acuerdo O sea, no voy a entrar en el detalle de los comentarios Me entendí Pero sí tenía que ver con eso Sí tenía que ver al final Igual yo siento que hubo un momento En que también molestaron a otra gente Que también era parte del elenco Es que no sé hasta dónde nos voy a hablar o no ¿Cachai? Ah, claro Yo no quiero Sí, pero ¿sabes a mí lo que me pasa? Que no quisiera incomodar a gente que todavía está ahí ¿Me entendís? Porque yo también A mí me pasa que yo después me voy de acá a mi casa Claro Y prendo la tele O sea, si yo no estoy acá ahora no me entero ¿Dónde tú ves lo que está pasando? Con la nata Con la nata, ¿cachai? Ahora Y eso que estáis trabajando con él Y eso que estoy trabajando con él Igual con la nata no nos vemos Pucha, nos vamos a ver ahora para estas pegs y todo lo demás Pero tampoco nos vemos tanto Pero no sabía que esto estaba pasando Claro Me daría lata dejar como tirando, dando bote a una pelota Para que después otro que no tiene nada que verla venga a recoger Lo que yo puedo decir es que si son machistas Sí, creo que son machistas Pero lo que creo que es más grave es el trato, ¿me entendís? Independiente, así como la forma, la forma Alguien puede ser machista, pero la forma en que dicen las cosas Hay límites y reformes Hay respeto, tiene que haber un cierto tipo de respeto Además no me llama la atención para nada que sean las mujeres Las que finalmente agarren sus cosas y se manden a cambiar O sea, las hacen volar Pero es que no es que las hagan volar Yo siento que de alguna manera son las que no aguantan Yo siento que las mujeres no aguantan y se van Y hay otros dentro del grupo que deben estar aguantando malas ondas y cosas Sí, sabéis que más o menos, Anto Mira, voy a resumir A mí, todo el tiempo desde que me fui al Club de la Comedia Que para mí son como 25.000 años y medio Igual como dice Freire Dijo, eso me lo están preguntando como hace 20 años Claro, la sensación de que fue hace tanto tiempo Sí, hace mucho tiempo Pero a mí me llamaron del Club de la Comedia varias veces para volver Y me acuerdo que una de las veces Freire me dijo No te preocupes porque eras mucho más democrático Como que todos se pelean contra todo Y le dije, broma O sea, ahora es democracia Ahora todos se agarran Eso no es un ambiente laboral, me entendí Pero en el fondo el rollo de que adentro La sensación de que estaba la escoba ya Como que era una bomba de racismo que se había esparcido Una bomba de racismo En el medio de toda la gente De hecho la salida yo creo de la De la Andreyita Munizaga Que estuvo ahí Sí En el Club de la Comedia Que es tremenda actriz Pero tremenda actriz La sacaron La sacaron ahora Y la respuesta fue por presupuesto Y el rollo es que no es eso No, pues No, pues Porque si yo veo que entra la otra señorita rubia Así No sé Pero yo digo, bueno Ahí está, pues ¿O no? Claro, pues Eso es mentirle a la gente también Y la gente no es tonta No, pues Ahí es eso Ese es el tema O sea, por eso Yo tengo otro tema Que no es tan así Que es solo Yo creo que la sacan Yo le contaba a la Anto Que a una amiga mía le pasó Que era directora de Gax Y como que Cuando volvió de su postnatal Como que La recibieron en un oficial Y dijeron Bueno Ay, no me acuerdo ¿Tú qué hacías cuando te fuiste? No Eso no se hace Eso es maltrato Sí Totalmente ¿Al maltrato que tú te referías? ¿A ese tipo de cosas? Absolutamente La sensación de ninguniar tu pega Y como casi hacerte plantear ¿Qué estaba haciendo yo? Estaré equivocada Tal vez lo mía arquitectura Así como ¿En serio? Ah, claro Sí Sí Yo en un momento que fue como Tal vez está todo mal planteado Yo no sé que para nada Que tenga que ver con esto Te juro Toda la razón Al contrario Déjame decirte O sea, del mejor momento que tú De la comida para mi gusto Fue cuando estabas tú Y cuando estabas la Natalia A mí me tengo esa impresión De que como que Ay, no sé Como que en los programas de humor Como que siempre termina quedándole embarrada O idea mía O sea, no sé No sé, la verdad Son tan pocos los programas de humor en cine Sí, en realidad Que yo creo que también tiene que ver con eso No, que lo veo a términos como internacionales Porque yo me acuerdo Como de la historia de los tres chiflados Que se agarraban a pelear No, los comediantes Los comediantes somos famosos Por ser No, no es fácil la vida del comediante Claro Hay muy pocos comediantes Seguían bien entre sí Eso es histórico Pero también es cierto Que las mujeres Si nosotros hoy acá estamos en una tribuna Que es atípica en la televisión chilena O sea, esto es Absolutamente Estamos en un búnker Que se llama Mujeres Primero Pero la verdad es que Comediantes en la tele Yo personalmente he vivido Todos los maltratos Y todas las discriminaciones Que existen De las maneras más asquerosas Groseras Y se lo digo a usted Con productores que puedo citar Con nombre y apellido A ver No, no, no Están esperando ¿Qué te han hecho? ¿Qué te han hecho exactamente? Esos hombres Mira, por ejemplo En Secretos No, bueno Ni hablemos de Tinelli En Tinelli la pelea era Pero así Eres mujer Tu idea no va El plan Z Era Eres mujer Tu idea no va En plan Z Pero obvio O sea, pelear una idea Por Gumbusio No puedo ver que Gumbusio Sea machista No Hacer la mujer gallina Me tomó un año en medio No 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 Era súper democrático Claro ¿Qué situación pasó? Y en Secretos A Voces Me acuerdo Cuando entrevistamos A gente del programa De Tinelli Y yo le dije Que ellos tenían 90 Estamos en un satélite Y le dije Ustedes tienen 90 Eh Denuncias Por discriminación Y me contestaba Del otro lado Un tipo que es homosexual Y me dijo Yo no me siento discriminada Y le dije No, no, no Es que la discriminación Del programa de Tinelli No es con los homosexuales Es con las mujeres Exacto Somos las mujeres Las que somos discriminadas En tu programa Y me gritaban por la oreja Cállate Nos importa una La discriminación De las mujeres Y después Eso te lo decían Me decían a la oreja Y corte Enfrentamiento con el productor Que yo me puse O sea, además Que yo andaba menstruando Entonces Empezó a temblar la pera Así ¿Cómo te puede importar? Adiós O sea, pasé a ser La complicada ¿Cachai? La conflictiva La conflictiva Y eso es por decir las cosas Ah, qué terrible Bueno A mí también Me pasó en ese equipo ¿Qué pasa cuando las mujeres Andamos en estas cosas Que no hay que ver Que son peladoras? No, es típico Estamos atrasando muchos años En comparación con los hombres Después te dicen la conflictiva Yo creo que Esa es la conflictiva Por defender los derechos Que nos pongo por años Que no son el cabón Contra nosotros Ahora, ojo Y lo que creo que tenemos Las mujeres Que no somos Igual uno se Echa la talla Ay, a los guatones Los querés igual Yo me encuentro con los del placete Igual los quiero Al guatón que ese día me dijo No se importa Igual le tengo O sea, hay algo en la mujer Que es como más resiliente Uno no les tiene odio Porque igual Son una cosita rica Los desgraciados Sí, los hombres son hermosos Pero yo la verdad no sé Sí, la verdad es que son hermosos Pero yo la verdad no sé Si por ejemplo Me da el cuero O sea, es que en realidad no sé Yo me he encontrado En algunas partes Y es como Mirarle a los ojos Y no poder No poder llegar a saludar Está ahí como claro Ay, eso es fuerte Es que en realidad Pasa contigo Ahí hubo que hicieron Entonces quedaste dañada O sea, es que La sensación Sí O sea, en realidad Fue agotadora En un momento Fue como Oye, basta ¿Qué onda tu cabeza? Oye, gracias a Lini Club Le voy a preguntar